¿Qué es el portal británico de ciberseguridad MyOnlineSecurity? El portal británico de ciberseguridad MyOnlineSecurity advirtió el reciente pasado 14 de marzo de 2019 que recibir correos electrónicos relacionados con la inversión en Bitcoin podría hacer que se instale un software malicioso en tu computadora. Esta nueva ola de ataques apunta a robar Bitcoins de sus víctimas y todavía se desconoce cuántos dispositivos ya han sido infectados. Hola, mi nombre es Javier Saavedra y tengo algunos meses incursionando en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Mi idea al hacer este tipo de videos es ayudar didácticamente a las personas que se están incorporando a este espacio. Por eso, si eres amante de las nuevas tecnologías, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana para que no te pierdas cada nuevo video que va a ir saliendo. MyOnlineSecurity reportó una serie de correos electrónicos relacionados con inversiones en Bitcoin. De acuerdo con el anuncio, los correos electrónicos tenían una línea en el asunto que incluía la frase Revisar BTC o Revisar su nueva actualización de inversión internacional de Bitcoin 2019 y contenían un archivo adjunto. Dicho archivo adjunto contenía en realidad un clipboard hijacker. Este tipo de malware obtiene el control del portapapeles de la víctima y reemplaza su contenido con sus propios datos, como un enlace a un sitio web malicioso, por ejemplo. En este caso, se usó para robar bitcoins de sus víctimas, ya que el programa monitorea las direcciones de Bitcoin en el portapapeles del usuario y si el programa detecta uno, reemplazará con la dirección de propiedad del atacante. Exactamente, el archivo incluía un archivo del tipo JavaScript con un código malicioso. Al abrir el archivo con extensión .jse, se decodificará el archivo codificado, se guardará y luego se ejecutará un archivo malicioso llamado task.exe, que finalmente tomará el control del portapapeles de la víctima. Este tipo de ataques es especialmente peligroso para los menos experimentados, los cuales copian las direcciones de Bitcoin, ya que la doble verificación de un conjunto tan largo de números y letras es un proceso engorroso y es fácil de pasar por alto. Finalmente, My Online Security recomendó a los usuarios que no abran ningún archivo adjunto enviado por direcciones de correos electrónicas desconocidas y que nunca ejecuten archivos adjuntos que puedan ejecutar comandos en el equipo, como las extensiones de archivos .jse, .exe o .bat. La regla básica es nunca abrir un archivo adjunto a un correo electrónico, a menos que lo esté esperando. Hoy en día es muy fácil de decir, pero bastante difícil de poner en práctica porque todos nosotros recibimos correos electrónicos con archivos adjuntos. Pero nunca haga clic ciegamente en un archivo adjunto en su programa de correo electrónico. Siempre guarde el archivo en su carpeta de descargas para que pueda revisarlo primero. Muchos archivos maliciosos que se adjuntan a los correos electrónicos tendrán una extensión falsa. Las extensiones son esas tres letras al final del nombre del archivo. Lamentablemente, las ventanas de Windows de forma predeterminada ocultan las extensiones del archivo, por lo que lo recomendable sería configurar las opciones de las carpetas para mostrar los tipos de archivos conocidos. Si ve alguna de estas extensiones, al final del nombre de un archivo, no haga clic en él ni intente abrirlo. Se infectará tu computadora. Mientras que el programa malicioso esté dentro del archivo .zip, es decir, el archivo comprimido, no puede dañar su computadora o ejecutarse automáticamente. Cuando está simplemente descomprimido en la carpeta de descargas, no infectará su computadora siempre y cuando no haga clic en él para ejecutarlo. Simplemente elimine el archivo .zip y cualquier archivo extraído y todo estará bien. Finalmente, recuerde que siempre puede ejecutar un análisis con su programa antivirus preferido para estar seguro. Si te gustó el video de hoy, recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que sepas cuándo sale el próximo video, regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este video con algún amigo o familiar. Así que nos vemos en el próximo video.